¿De qué estás harta usted, Jerez? ¿Qué es lo que le hierve la sangre a usted? La poca vida que hay ¿No hay vida social? ¿No hay...? No, ninguna ¿Por qué? ¿Qué es lo que cree usted que no...? Porque están la gente muy que mal ¿La gente no es feliz? Yo creo que no, porque los que tienen más... ...los ricos son más ricos, los pobres... ...hay mucha pobreza Pues entonces tendremos que aprender de usted Pues nada, dicho os queda Señora, que yo creo en Dios, ¿eh? ¿Se puede parar usted? Señora, por favor, vamos a predicar con el ejemplo ¿A qué le dirías tú que es Artura? Yo estoy harto ya de... Pues, hombre Soy un poco joven para hartarme de las cosas todavía Pues, buena reflexión ¡Un palo! ¡Un palo! De momento no... Está feliz con todo en la vida ¡Buenos días, señora! Señora, un segundito No, no corra usted, que se va a caer ¿De qué estás harta usted en la vida, señora? Yo de la alcaldesa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De la alcaldesa, porque... ¿Te parece un poco nos va a bajar un cuento? Estamos Jerez, ¿eh? Hablan de la alcaldesa de Jerez De la alcaldesa, señor Jerez Que yo no sé si llamarle señora o señorita Pues usted se conserva bien No, señora, señora Vale, vale, entonces de la alcaldesa De la alcaldesa ¿Y cómo solucionamos eso? Eso, echándola ¿Por las siguientes elecciones? Sí, no la he votado Nada ¡Qué buena reunión, ¿eh? ¿Cuántos años de amistad hay aquí? ¿Cuántos años? Aquí hay... Por menos 300, 400 años Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta Para que habléis en conjunto ¿De qué estáis hartos ustedes en la vida? Yo de nada De los políticos De los políticos, ¿eh? ¿De los políticos está harto usted? Claro, ¿eh? Caballero, ¿y usted, aunque esté buscando el dinero? ¿Le sobra el dinero a usted, no? Sí, sí, sí ¿Usted eso no tiene ningún problema? Sí, sí Él tiene dinero Lo que no tiene, tiempo para gastarlo Tiempo para gastarlo Caballero, ¿usted de qué está harto en la vida? ¿Qué le diría que es Artura? ¿Me hierve la sangre? Yo lo que estoy súper harto Sobre todo aquí en Jerez Que hablemos mal de Jerez Porque habrá cosas malas Pero lo que estamos Yo lo que estoy harto Es que siempre hablemos mal de Jerez Lo mal que está el centro, ¿no? Aunque esté malo Tenemos que decir que está bien Porque esta es nuestra tierra Entonces, hablemos bien y ya está Porque para hablar mal ya estarán otros, ¿no? No, la verdad que es la mejor reflexión O de las mejores que he escuchado Si no vendes tú bien tu ciudad Que es lo que vas a vender bien, ¿no? Por eso te digo Yo de los míos siempre voy a hablar bien Porque de los malos Ya se encargarán los que son mis enemigos Entonces yo, desde luego Para mí Jerez De Jerez al cielo A la de tres gritamos fuego los dos juntos Vale Una, dos y tres ¡Fuego! Pues a la de tres decimos fuego, señora Que si no, no grabamos, ¿eh? Bueno, pues venga Una, dos y tres ¡Fuego! Porque este grupo de amistad de muchos años Hoy en día se han perdido los valores la amistad Así que cojamos ejemplo de ello Porque es una maravilla A la de tres, fuego, ¿eh? Una, dos y tres ¡Fuego! ¡Fuego! Bien, caballero, ¿eh? Muchas peticiones ¡Fuego! 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 ¡Gracias!